Vamos ahora con otro tema que también preocupa, que es el tema de la inseguridad. ¿Qué pasó? En Banda Norte, en un lugar muy transitado, primero empezaron los piedrazos y después terminaron con los puñales. Exactamente. Esto sucedió en la intersección de la calle Francisco Muñiz y Paul Grussac, ayer alrededor de las 8 de la noche. Hoy, aparentemente, había existido una discusión previa entre integrantes de una familia y un grupo de jóvenes. Esos jóvenes decidieron después ir hasta la casa de esa familia y propinaron una lluvia de piedras contra la vivienda cuando los ocupantes de la vivienda salieron allí, lo que vino después. Una riña que terminó con tres personas lesionadas por una pelea con cuchillos. Hoy estuvimos hablando con algunos de los protagonistas de este confuso episodio. Bueno, ayer vinieron, eran como siete personas, o sea, chicos menores de edad, cálculo yo. Fueron a mi casa, empezaron a golpear la puerta, a tirar piedras. Cuando salen mis hijos más grandes, los atacaron, empezaron a correrse y a golpearse. Y, bueno, lamentablemente, mi hijo más grande lo apuñalaron en la espalda. Y mi hijo Benjamín, el más chico, también lo apuñalaron en la nalga. Y a mí me alcanzaron a... porque yo quise sacarle la punta a este chico y me clavó en la mano. Señora, ¿cómo se llaman sus hijos y dónde están en estos momentos? ¿Permanecen internados? ¿Han sido dado de alta? Benjamín ha sido dado de alta, pero Gastón está internado. Gastón es su hijo de 27 años. Exacto. Señora, ¿y ustedes conocen a los agresores? Sí, los conocemos. ¿Y cuál sería el motivo por el cual ustedes han sufrido este ataque? Eh, no tenemos ni idea. Vinieron a casa varios chicos y el padre, supuestamente, a pegarle a mi hermano. Salimos a defenderlo y ahí fue cuando, bueno, el chico este y el padre sacan un cuchillo y me quieren apuñalar a mí, pero no llegaron, justo me agarró la espalda en la parte del buzo y ahí veo cuando va y lo apuñala de atrás a mi hermano. Y mientras el padre de este chico, viste, lo tenía forcejeando mi hermano, va y lo apuñala en la parte de la pierna a mi otro hermano más chico. ¿Da la sensación de que vino todo el grupo familiar a agredir a tu familia? Sí, vinieron la madre, el padre y los hijos. ¿Nunca antes ustedes los habían visto? ¿Nunca habían sufrido alguna agresión de parte de esta gente? No, no, yo de mi parte no los conocía. El chico este que apuñaló era un compañero de la secundaria de mi hermano más chico. Pero no, yo no lo conozco. ¿Vos no resultaste lesionado en ninguna parte del cuerpo? No, yo no. A mis espaldas la calle Muñiz al 900 y la vivienda de Muñiz 860, donde se encontraba la familia Rocha, cuando anoche aproximadamente a las 20 se hacen presentes en el lugar entre 6 a 8 jóvenes quienes insultan y comienzan a arrojar piedras a los ocupantes de la casa. Es allí donde posteriormente se produce la riña que se traslada a la esquina de Paul Grussac y Muñiz. Es aquí el lugar donde se encontraba aparentemente una pareja, 52 años él y una mujer de algunos años menos, uno de los cuales le habría entregado un arma blanca a uno de los jóvenes, arma blanca que fue utilizada para lesionar seriamente a dos de los tres hermanos Rocha, uno de 27 años y el más chico de 18. Incluso, dice el testimonio de los vecinos, que el joven herido habría quedado tendido sobre una de las veredas del sector hasta que posteriormente fue rápidamente derivado al hospital San Antonio de Padua, donde allí recibió atención médica, al igual que el más chico de los hermanos Rocha y también la madre de estos jóvenes. La policía, horas después, en la calle Segurola, al 1600, procedió a identificar a un menor de 15 años y también a detener a un hombre de 52. Respecto de Gastón, su hijo mayor internado, ¿qué le han dicho los médicos? ¿Cuál es su estado de salud? Bueno, Gastón, están esperando a ver los resultados porque le han tocado aparentemente la médula.